Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios y les donaré 1000 de Rubux ¡Hey que rollo carnales! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy André Facito Y el día de hoy les vengo trayendo un video super placoso, super chingón como dicen muchos Super suquis truquis y pues yo sé que les va a gustar mucho Ya que este video vamos a traerles los nuevos ítems gratis de una película nueva Solamente eso, solamente eso les voy a decir La verdad está super perrón, super placoso y pues sobre todo ya saben que en este canal Cada vez que salen nuevas cosas, nuevos ítems, se los estamos trayendo para que los puedan cankear Cada vez que salen nuevos promo codes, le estamos recomendando códigos nuevos de Roblox Le estamos también trayendo los nuevos trucos, nuevos videos, videos épicos, videos chidos Videos informativos, noticias, de todo, de todo estamos trayendo en este canal Pero antes que nada chicos, quería comentarles de que tenemos un grupo Y sobre todo ya saben que al inicio de los videos les explico de lo que se trata esta dinámica Pues bueno chicos, yo tengo un grupo que se llama André Facito Followers Tengo Robux en este grupo, le he estado metiendo y metiendo y metiendo El caso es de que estoy regalando Robux entre las personas que están dando like Y se suscriben y activan las notificaciones de mis videos Para hacer esto solamente ustedes, como les digo, piquen ahí el botoncito de likes Super importante, si no le das like no estás participando Así que dale like, todos los pasos son importantes, tanto como darle like, suscribirte, activar las notificaciones Esos tres pasos los tienes que hacer si o si Después de esto ya que hiciste los tres pasos, te vas a ir a los comentarios Y vas a comentar tu nombre de Roblox Yo simplemente, o sea, pones un comentario positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente me voy a ir a los comentarios y les voy a estar mandando Robux chicos Así que, por nada gente, hagan esos pasos, son muy sencillos, muy fáciles de hacer A Premardon, he estado mandando, yo me meto en los videos y les mando Robux a los comentarios Los más chidos, los que tienen también muchos likes De seguro, si tu comentario tiene muchos likes, de seguro ganaste Así que, por nada, muchas felicidades a todos Estamos así mandando, o sea, yo agarro el nombre, me meto a mi grupo Obviamente tienen que estar en mi grupo gente Y miren, yo les estoy mandando, Melina Galaxy no estás en mi grupo Es que hay muchos que no se meten en el grupo Pero a los que están en el grupo Miren, aquí, uh, tampoco está Nicole Métanse al grupo gente, veo que hay mucha gente que no se ha metido al grupo A ver Vamos a darle Pues esta si está, muchas felicidades Acabas de ganar 120 Robux Muchas felicidades El caso chicos, que como pueden ver estoy mandando Robux a Y bueno pues, comenzamos con el video gente Pues nada, les explico brevemente lo que está pasando con Roblox Y los nuevos ítems que van a salir Pues ya saben que Roblox hace colaboraciones con las películas Cada vez que Roblox lanza, eh, pues un ítem Regularmente, muchos de estos son eventos o pequeñas colaboraciones que hacen con las películas Como por ejemplo la de Star Wars, que acaba de salir hace poco Esa película chicos, hicieron colaboración con Roblox Y Roblox sacaron bastantes ítems, eh, relacionados a la película Sobre todo para que muchos de nosotros conociéramos la película Nos informáramos y que sobre todo acudiéramos al cine a ver la película En este caso chicos, se acaba de venir otro nuevo evento Se viene otro nuevo, se puede decir que colaboración entre Roblox y una película Y nada más y nada menos que es una película bastante padre A mi me gustan mucho El caso es de que Netflix va a sacar una serie de Rápido y Furioso Es Pial Volante Esta película ya saben que está bastante buena Y algo que está bastante chida es que es Rápido y Furioso Es como animada, la verdad está bastante genial Eh, miren aquí están todos los personajes que van a estar Y pues la verdad como pueden ver es como una tipo caricatura Que pues se presta bastante para que colaboren con Roblox Incluso Netflix siempre colabora con Roblox Lo genial chicos es de que acaban de encontrar los códigos De los distintos ítems que van a estar metiendo Gracias a Fast and Furious, miren incluso el ítem Ya tiene el código de Fast and Furious Y estos van a ser los nombres Y pues por fin va a haber un casco chicos en Roblox Que va a ser completamente gratuito Eh, es un casco rojo Me imagino que van a salir motociclistas O no sé si sea un casco para carros Porque ya saben que hay carros que ocupan casco Porque son súper veloces, la verdad desconozco Pero el casco que va a haber El caso que va a haber un casco Va a haber lentes nuevos Va a haber un dron Y va a haber también, eh, una gorra Lo que me llama mucho la atención Que el dron nos vamos a poner Y va a estar volando ahí como si fuera Como si fuera un, un, un Como si fuera un mano mascota o algo así Va a estar bien chido El caso chicos es de que estoy bastante emocionado Eso van a ser cuatro ítems Que van a estar lanzando por el momento Son los que ya están en el código de Roblox Para la gente que no sepa Pues todas estas páginas Eh, lo que pasa es de que Hay como una lista de códigos que se están agregando O sea, cosas nuevas Ya saben que en el catálogo de repente podemos encontrar Así cosas ocultas Cosas nuevas que van a, acaban de agregar Pero si tú te metes No tiene precio Te aparece que ya está subida Pero que no está disponible Eso es, eh, los, los ítems Estos son los ítems que han encontrado hasta el momento Esperemos que próximamente metan nuevos ítems Me gustaría que metieran carros Me gustaría que metieran algo más relacionado a la película Y bueno chicos, al final les dejo lo mejor En la descripción de este video Yo siempre en todos los videos les dejo Eh, un link El cual dice Robux Aquí ustedes denle click Todos ahorita mismo Denle click a ese link Nos va a mandar esta página Está muy buena chicos Es una página que ahorita mismo es patrocinadora del canal Lo único que tienen que hacer es meterse chicos Eh, se pueden meter a la home principal Solamente dándole al logo de esta página Y, eh, ustedes pueden ver De que tiene bastantes artículos Eh, pueden visitar el artículo De los nuevos promo codes de Roblox Para que vayan y canjeen códigos Eh, ahí están todos los nuevos Que acaban de salir en enero 2020 Así que vayan a ver Igual también tiene, eh, como considerarlas Como, tiene muchos trucos Tiene incluso también los, los, eh Códigos de Ninja Legends Que están funcionando Eh, también los de, eh, Blogspice Y están agregando nuevos Así que ahí se las dejo chicos En la descripción Vayan, visítenla Eh, también habla sobre Cómo conseguir ropa Eh, cómo ganar CP Todo esto Cómo probar Cómo animaciones Todo, todo, todo Está bastante buena Está bastante buena Ahí se las dejo en la descripción Y bueno chicos Ya saben Denle like a este video Vamos a superar la meta De esos likes Que llegamos en el video anterior Vamos a tratar de superarla Así que todos Denle like ahorita mismo Y pues nada chicos Los quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima Levanten U So Gracias por ver el video.